Yo de pequeño siempre me gustaba el mundo de la construcción... ...y cuando veía a mi padre, cuando me llevaba a obra... ...veía máquinas, excavadores y demás... ...sabía que me gustaba, pero nunca imaginé... ...que yo me iba a dedicar a esto. Calderón nace en 1949, fundada por mi padre y por mi tío... ...la necesidad del momento, pues le empujó un poco a buscarse la vida... ...y empezaron haciendo pequeñas obritas. Nosotros cuando entramos creímos que había un nicho de mercado... ...que no estaba explotado, que era la restauración. Por parte de la formación de mi primo, que es arqueólogo... ...comentándolo, vimos que en el tema de la restauración de patrimonio... ...podíamos tener oportunidad y empezamos especializando un poco en este tema. Empezamos a hacer proyectos de distintas magnitudes... ...con edificios bastante considerables como la Catedral de Jaén... ...Catedral de Granada y demás, pues Abadías, Castillo Islámico. Pensamos que teníamos que aportar nuestro pequeño granito de arena... ...y bueno, pues decidimos, pues efectivamente, hablar con la Universidad de Jaén... ...nos sentimos enormemente orgullosos de que podamos decir... ...que hay una cátedra en Jaén que se dedica a todo este tipo de historia. Comenzamos una aventura un poco atípica, como se le puede decir... ...y decidimos irnos a Guinea Ecuatorial. Al final en la construcción, pues tú sabes que tocas todo tipo de oficios... ...carpintería, fontanería, instalaciones... ...entonces creímos que toda esa experiencia que nosotros teníamos... ...la podíamos volcar en servicio a la formación. El reconocimiento mejor es el de dejar una obra bien ejecutada... ...el saber que se va a quedar ahí para, pues la memoria histórica... ...de la gente que vaya pasando.